¿Has escuchado la frase la crisis de hoy? Es el chiste de mañana. Hola, hola, ¿cómo están mis oradores estrellas? Bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal. Para los que no me conocen, soy Isabel Perozo y semana a semana posteo videos para aprender a ser mejores oradores y por supuesto crecer como personas. El tema de hoy, bueno, digamos que está de moda aunque no quisiéramos, pero creo que es necesario. Hoy vamos a estudiar cómo realizar discursos en tiempos de crisis. Muy bien, comenzamos. Como este tema requiere un poco más de preparación, lo he dividido en tres etapas para que podamos entender cuál es el proceso al momento de escribir un discurso ante una crisis. La primera etapa consiste en la etapa previa a la realización del discurso. ¿Qué debemos tener en cuenta en este momento? Primero, observar lo que ocurre y ver de qué manera te afecta a ti o a tu empresa. Tienes que estar al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Si tienes empleados, pues si esta crisis involucra a tus empleados. Debes mirar al entorno y darte cuenta de si es una crisis mundial, si es una crisis solo de tu país, de tu región o solamente de tu empresa u organización. Lo segundo que tienes que hacer es conversar con todos los involucrados. ¿Por qué? Porque es necesario tener todas las caras posibles de la moneda. Conversa con los que están adentro, con los que están afuera, contigo internamente y busca cuáles serían las posibles causas que han desarrollado esta crisis. Y por último, antes de sentarte a hacer tu discurso, debes conocer a la perfección todos los detalles de la crisis y todos los datos si es que involucra algunos datos. La segunda etapa viene a ser la preparación del discurso como tal. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el objetivo. Ese objetivo tiene que estar muy claro. ¿Para qué estás haciendo este discurso? Quizás para dar calma o para proponer pasos a seguir para solucionarlo. Dependiendo de lo que sea, tu discurso variará. Lo que sí te digo es que el objetivo debe estar bien claro porque en momentos de crisis hay que ser conciso y honesto. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta cuando estás preparando este tipo de discursos es que tienes que ser directo. No debes incluir metáforas ni chistes. Recuerda, en momentos de crisis a veces se nubla un poco la visión. Entonces, los que están allí quieren escuchar directamente qué es lo que tienen que hacer y si das alguna metáfora puede malentenderse y crear una crisis posterior. Y lo tercero que te recomendaría es innovar. Si lo anterior no funcionó y eso generó una crisis, pues tienes que hacer cosas nuevas porque si quieres cambiar los resultados, tienes que cambiar parte del proceso. Y en este punto es importante recordar las palabras de Albert Einstein. Él decía que solo en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y la tercera fase de la que quiero hablar es qué hacer mientras estás dando tu discurso. Digamos que ya lo escribiste y lo ensayaste apropiadamente, pues tienes que mantener la calma. Es indispensable y fundamental mantener la calma cuando estamos dando un discurso en medio de una crisis. Recuerda, tú puedes estar nervioso, los demás están nerviosos y esos nervios pueden jugar en tu contra. Entonces, en este momento es mucho más importante el tema de la preparación y el ensayo. Lo segundo que te puedo aconsejar es que no utilices el humor. En estos momentos puede ser malinterpretado. A veces hacemos chistes cuando estamos nerviosos o estamos en situaciones tensas, pero es recomendable que si estás dando un discurso ante una crisis, pues no recurras a esto. ¿Por qué? Porque puede haber gente que lo malinterprete y piense, bueno, quizás a esta persona no le importe tanto la crisis en la que estamos pasando porque está haciendo chistes. Sin embargo, y aquí voy al tercer consejo, aunque no hagas chistes ni introduzcas el humor dentro de tu discurso, sí es importante que siempre tengas una buena actitud y muestres positivismo ante la situación. Recuerda, en ese momento eres el líder y las personas que te están escuchando recibirán esa energía que viene de ti. Entonces es importante que nos mostremos con buena actitud para que cuando salgan de la reunión, todos salgan con esa misma positividad. Y por último, lo que siempre recomiendo, hablen con la verdad, sean sinceros, eso va a crear empatía con las personas que los están escuchando y podrán formar un gran equipo para poder salir juntos de la crisis. Mi último consejo sería, si después de este video, después de internalizar todos los procesos que tienes que hacer y cómo van a obtener un buen resultado, sientes que esto te supera, también es muy recomendable que busques apoyo en algún profesional de la comunicación y manejo de crisis. Pues si es una crisis que ya está muy avanzada y sientes que para ti va a ser muy difícil enfrentarla, estas personas te pueden ayudar a hacer un plan de acción para que puedas salir victorioso. Y esto fue todo por hoy, mis queridos oradores estrellas. Si quieren algún consejo extra, por favor, ya saben qué hacer. Escríbanlo acá abajo o en cualquiera de mis páginas. Recuerden, yo semana a semana estaré posteando videos. Estamos viviendo una situación un poco complicada en estos días, pero no importa. Tratemos de ser siempre constantes y, por supuesto, mantenernos seguros. Ya saben, si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Clic en el botoncito rojo y luego en la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like. Nos vemos pronto.